I run away from you Into your dream and look The one Estamos en el séptimo encuentro interinstitucional de Semilleros de Investigación que fue realizado por Unitec, Areandina y el Politecnico Gran Colombiano. Todos hacemos parte del Semillero de Investigación Tejiendo Sociedad entre el Arte y la Tecnología y realizamos el cierre del evento con una puesta en escena que fue una danza teatro pero con integración tecnológica. Los niños de ingeniería están investigando cómo pueden capturar a través de herramientas tecnológicas como el KINET cómo es la representación del cuerpo humano cómo es la interacción entre diferentes cuerpos humanos y lo están utilizando en el ejemplo de la puesta en escena para crear un ambiente virtual que complementa a esta danza teatro. Toda la investigación del Semillero está fundada sobre una premisa y es cómo se representa en escena o cómo se lleva a escena cómo se hace presente la ausencia digamos que en eso estamos trabajando todos venimos trabajando todos La idea de este proyecto era incorporar la tecnología y pues el desarrollo de software a otros campos en este caso al campo de artes de la escena utilizando inteligencia artificial y utilizando interacción de humano-computador Fue una experiencia bastante gratificante poder trabajar de la mano con personas que trabajan otras disciplinas como son en este caso la ingeniería y en ese sentido como poder crear una puesta en escena que también nos saque de la comodidad como actores y en ese sentido como poder crear una puesta en escena y en ese sentido como poder crear una puesta en escena y el tercer del